Música El continente asiático presente aquí en el 150 aniversario de la municipalización de Abasolo representado por los integrantes de esta academia de artes marciales. Hasta parece que estoy viendo aquella pelicula de Satoichi ciego. Chequenlo, chequenlo nada mas. Y aca la chica pues haciendo malabarismos. No recuerdo ahorita el campo técnico de... Es pedazo de malabarismo. ¿Le tiran? Ahí está, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!